¡Adiós! 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 ¡Mira! ¡Mira! Tomi, ¿qué está pasando? ¿Hace cuándo que estaba esperando? Se me va... jajaja asi va mira fue el uno del otro lado jajaja mira lo que es una monjada rita bueno vamos a mostrarle a nuestro amigo suscriptor mira lo que es de la mano es una chiquita pero bueno una de esas vamos al agua carpa mira ahi va oh estaba con mi telida todavia por ahi cuando la saca fue medio 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 pero que hiciste masa pero cebo miren la masa que hicimos esa masa que hicimos no es cualquier cosa no bueno eso es ahora que lo peden mas se podemos subir a esa arma viste la que viene siempre ya estaba con tu hombro aqui no aqui no te diran es con la masa que hicimos hermano la nueva? la roja? es con la mezcla es con la mezcla ah viene ahi donde es? por abajo? si ok no hay mas grandes oh mira ya la veo bueno no se ve nada no quiero filmar el pasto el agua asi como digo por la red por la duda ah bueno voy a buscar la red me tienes que meter la agua tambi? si para hacer lo que me interesa el video miren no 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 que no se hace? este es mas bueno ay me traigo todo quietamente quietamente ya esta otra vez con tapa señale otra vez con tapa me parece que vamos a adoptar esta modalidad ahora un poquito mas grande por lo menos hermosa vamos a devolverla a ver si se va un 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 ahi esta 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 ahi 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 se canse mucho ahi oye gente bueno ya no esta corriendo la lluvia estamos aqui esperando con dos cañas que todavia tienen pica asi que no nos queremos ir sin pesca estamos bueno si no pescamos nada esto va a ser nuestro saludo denle like si les gusto el video no se olviden suscribirse no se olviden suscribirse que vamos a subir video mas seguido ahora asi que bueno por lo menos no deja por aca uy ahi vamos a dejar para que se estuvo escribiendo nos vemos en el proximo video nos vemos chicos y y y y y y y y y